El Consejo Superior de la Empresa Privada COSET participó del evento regional denominado Las Cúpulas Empresariales y la Igualdad de Género en sus Agendas 2030, donde participaron ocho mujeres de la región. Cosas que tenemos en común en la región centroamericana y México y que debemos de impulsar acciones en conjunto que nos permitan poco a poco ir superando estos retos. Sabemos que no es de la noche a la mañana, pero sí se pueden dar grandes pasos en la igualdad de género a nivel regional. El McKinsey Global Institute realizó un estudio hace algunos años, que este lo mencionó Connie, sobre las implicaciones de las brechas de género en la economía global. Usaron 15 indicadores para medir paridad de género en 95 países del mundo y encontraron que 40 de esos países tienen una gran disparidad en por lo menos la mitad de indicadores. Los indicadores están relacionados con igualdad en el trabajo, acceso a servicios básicos, protección legal y voz política, seguridad física y autonomía. El estudio encontró que si hombres y mujeres participaran de manera idéntica en la economía, el crecimiento del PIB mundial sería 28 billones de dólares. Y para Latinoamérica, esta cifra la mencionó Connie nuevamente, 1.1 billones de dólares o un crecimiento del 14%. En nuestra región, este cambio debe iniciar con la disminución de la violencia de género muy presente en nuestra sociedad y que ha venido aumentando a raíz de la pandemia. Un estudio de septiembre del 2020 de este mismo instituto señala que como consecuencia del COVID-19, más mujeres que hombres han sido despedidas de sus trabajos. En la actividad dieron a conocer los principales retos de la región y las posibles acciones conjuntas a desarrollar para combatir las brechas de desigualdad de género. Mencionar estas acciones conjuntas que estoy segura estamos ya en capacidad de realizar. La primera, realizar campañas contra la violencia de género. Dos, realizar la memoria de las mejores prácticas empresariales a nivel regional, tanto de las políticas que se han estado implementando en Panamá, en las empresas medianas y pequeñas que no significan mayor costo, como de la guía que se está levantando en El Salvador sobre las mejores prácticas. Tres, campañas de apoyo y educación sobre la necesidad de que más mujeres opten a carreras en tecnología y ciencia y que adquieran nuevas habilidades. Cuatro, impulsar políticas de educación e inclusión financiera para el acceso de las mujeres empresarias a servicios y productos financieros. Y finalmente, impulsar una mayor participación de mujeres en las juntas directivas de los gremios, empresas familiares y empresas grandes y transnacionales para que la mujer esté presente en la mesa de toma de decisión sobre el futuro de sus sectores y de su región. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.